¡Opa! 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 Kilo de tráfico y money Dalegan, gatillo y pum pum, la cara es tonto Se quedan cuando arrancan, motores juntos Pisando a fondo, la policía se queda tras del rum rum Dalegan, gatillo y pum pum, la cara es tonto Se quedan cuando arrancan, motores juntos Pisando a fondo, la policía se queda tras del rum rum Kilo de tráfico y money, a los meses marcando goles Kilo de tráfico y money, pa'l chihuato sacarla fuori Kilo de tráfico y money, de la goma pasa camiones Kilo de tráfico y money, de marroco a los callejones Kilo de tráfico y money, Kilo de tráfico y money, Kilo de tráfico y money ¿Qué pasó? Kilo de tráfico y money, pa'l chihuahua